El ministro del Interior, Rafael Filizola, dijo que la policía está atenta para brindar seguridad a la ciudadanía. Reiteró que la población debe mantener la calma ante la ola de secuestros que azota al país. No hay lista, no hay lista. Todos los nombres que objetivamente nosotros consideramos que podrían ser blancos de algún caso de secuestro, ya sea porque aparecieron en algún documento del EPP. Ustedes saben que nosotros aparecieron dos o tres nombres en un documento del EPP. En esos casos nosotros hemos alertado, hemos hecho público esos nombres. Eso ya fue algo que ocurrió en ocasión de que esos documentos fueron encontrados. O eventualmente cuando nosotros vemos algún movimiento sospechoso o recibimos alguna información de inteligencia, en todos los casos nosotros alertamos de una manera discreta directamente a las personas afectadas. Pero no hay lista como se está hablando y de hecho, de todas maneras nosotros lo que estamos dictando a la gente es a que eventualmente si sienten que pueden ser blancos de este tipo de prácticas delictivas, se acerquen al ministerio, se acerquen a la Policía Nacional y les vamos a dar el asesoramiento correspondiente. Gracias por ver el video.